Con un minito en los brazos, más callar se no podía, más callar se no podía. Porque lloraste mi madre, porque llora madre mía. Si llora porque he nacido, ahora mismo moriría, ahora mismo moriría. No lloró por nada de sol, ni por más que me guía. Lloró por los pecadores, cuántas en el mundo mía, cuántas en el mundo mía. El infierno ya está lleno y la gloria está vacía. Y con esto a mi Jesús, que estaba por despedida. Que estaba por despedida. El amor de esta casa, que es de esta lluvia. Y lo hará todo el año, que estaba por despedida. Que estaba por despedida. Si nos cogemos en llorar, no nos cogemos en paz. Ya hay sin medias que estar, ni de los finos que están. Ni de los finos que están. Si los pastores llevan un gol, no hay de los finos que no hay de los finos que no hay de los finos que no hay.